Música Hace como un año en estos días subiré videos con temática de terror Esto como especial por el día de muertos o Halloween Así que hoy en resumido en corto les traigo la historia de Hereditary Todo empieza con esta cita que nos menciona sobre que Ellen Teperlake había fallecido Y básicamente dicha cita citaba a los amigos de Ellen a su funeral Mismo que sería el viernes a las 10 am De ahí nos vamos a la casa de la familia Graham Quien estaba compuesta por Peter, el hermano mayor Charlie, la hermana menor Steve, el padre de familia Y Annie, la madre de familia e hija de la difunta Ellen Pero bueno, ese día sería el funeral de Ellen Pero antes vemos como presentaron a la casa de nuestra familia Con una maqueta que había hecho Stanny Ya que ella se dedicaba al diseño de miniaturas Pero bueno, esa mañana Steve fue por sus hijos para que se alistraran para el funeral Donde vemos como Charlie había pasado la noche anterior en su casa del árbol También quiero vivir ese hermoso sueño Don Pool Ser taxista no es tan sexy como cree Pero bueno, ya en el funeral Stanny dio el discurso de despedida para su madre Donde recalcó que no conocía a muchas de las personas que estaban en el lugar Por su parte Charlie vemos como ella tenía una obsesión con dibujar cabezas Y segundos después ella se percató como esta mujer tocó los labios de su abuela Pero bueno, al final todos se despidieron de Ellen Y ahí nos enteramos que Charlie era alérgica a las nueces Y ya de regreso a la casa Stanny se puso a trabajar en una de sus maquetas Y más tarde ella fue a ver a Charlie Donde vio como Charlie había dibujado a su difunta abuela Y ahí nos enteramos que Charlie era la nieta favorita de su madre Ya que incluso su abuela la alimentaba cuando ella era una bebé Lo único malo es que su abuela quería que Charlie fuese varón Pero bueno, más tarde Annie fue a una de las cajas de su madre Donde se encontró con este libro de espiritualismo Donde básicamente encontró una nota de disculpas hacia ella de su madre Y después de eso Annie vio el cuerpo de su madre en la habitación Al otro día en la escuela vemos como Charlie estaba algo distraída al momento de contestar un examen Y en eso una paloma chocó con el vidrio del salón de Charlie Haciendo que esta perdiera la vida Y lo turbio de todo esto es que Charlie saliendo de clases Fue donde había caído a la paloma para cortarle la cabeza Mientras tanto Peter solo se la pasaba fumando hierro y bebiendo a esta chica llamada Bridge Y ya de regreso a la casa de los Graham Vemos como Annie estaba inquieta con la habitación de su madre Haciendo que Steve cerrara dicha Ya que según ella alguien la había abierto En eso a Steve le entró una llamada para avisarle que alguien había profanado la tumba de su suegra Pero Steve para no preocupar a su amada optó por no decirle nada Mientras tanto Annie fue a este grupo de ayuda Donde nos enteramos que su padre de ellas había suicidado cuando Annie era una bebé Esto porque él tenía depresión psicótica Por su parte su hermano mayor tenía esquizofrenia Y este se suicidó cuando tenía 16 años Echándole la culpa a su madre por meterle personas en su cabeza E igual nos enteramos que la madre de Annie no había tenido ningún contacto con Peter Pero en contraparte con Charlie tuvieron mucha relación desde que ella nació Haciendo que le clavara las uñas a su hija Esto de manera figurada Al día siguiente vemos como Annie seguía trabajando con sus maquetas Mientras tanto Peter fumaba algo de hierba En ese lugar le llegó un mensaje de uno de sus amigos para invitarlo a una fiesta Así que el rápido fue con su madre para pedirle permiso Pero antes vemos como Charlie se dirigía hacia el bosque con la cabeza de la paloma Que había recogido anteriormente Pero alto ahí ya que en eso Annie fue por ella Y de paso la regañó para andar descalza Y que creen Esta Annie obligó a Charlie a ir con su hermano a la fiesta ¿Qué clase de sitio es esta? Y pues Peter no teniendo otra opción optó por llevar a su pequeña hermana con él Y ya en la fiesta Peter se encontró con Bridge Así que Peter se agarró los pantalones y le invitó un poco de hierba Mientras que Charlie se quedó en la fiesta donde comió un poco de pastel de chocolate Pero adivinen qué Este contenía nueces Haciendo que a Charlie se le cerrara la garganta Por su parte Peter rápido llevó a su hermana a urgencias Pero en el camino ¿Qué creen? Esta Charlie asomó su cabeza por la ventana para así poder respirar mejor Pero en eso Peter por no querer aplastar a un venado muerto Manobrió el auto haciendo que Charlie perdiera la cabeza Literal Charlie perdió la cabeza Esa es una historia de origen brutal Después de eso Peter fue para su casa donde decidió no decir nada sobre el tema Hasta el día siguiente donde su madre al enterarse de esto rompió en llanto Y vaya que esto le afectó mucho a Peter Ya que los días pasaban y él no se veía nada bien Incluso cuando él estaba fumando hierba con sus amigos Podemos ver como le entró la sensación de que se le había cerrado la garganta Por su parte Annie un día fue a otro grupo de ayuda Donde más tarde en el estacionamiento ella se encontró con esta mujer llamada Joanne Misma que le habló para ayudarla y decirle que no estaba sola Ya que ella había perdido a sus dos nietos Pero bueno al final Joanne le pasó sus datos a Annie para que pudiese hablar cualquier día con ella ¿Qué buena onda? Y ya en la casa vemos como Annie estaba algo distante con su familia Mientras que Peter seguía sin estar tranquilo Pero bueno al día siguiente mientras Annie hacía una de sus maquetas Ella por accidente derramó pintura en la dirección de Joanne Haciendo que Annie más tarde la fuese a visitar Donde se acordó de su madre al ver un tapete que ella tenía en su puerta Ya que él le hacía unos tapetes similares Ahí ambas amigas platicaron sobre algunas cosillas Y lo más relevante de esto es que Annie era sonámbula Incluso ella en alguna ocasión por este problema despertó en el cuarto de Charlie y Peter Con solvente y un fósforo en la mano Más tarde Annie regresó a la casa Donde se puso a hacer una maqueta del accidente que había sufrido Charlie Steve al ver esto se sacó de onda y rápido le reclamó a su amada Y minutos más tarde durante la cena Vemos como había mucha tensión sobre la mesa Esto provocando que Peter y Annie discutieran un poco Al otro día Annie fue por algunas cosas a la plaza Donde al salir ella se encontró con Joanne Misma que estaba muy feliz Ya que había encontrado una forma de comunicarse con sus nietos Y básicamente esto con la ayuda de un ritual Al inicio esta Annie no le quería nada Así que Joanne llevó a Annie a su casa Donde le demostró como se comunicaba con uno de sus nietos Annie al ver esto se espantó Pero Joanne le dijo que no se preocupara Y que si ella quería intentar esto solo necesitaba una vela Un objeto de Charlie que serviría como lazo Y decir estas palabras que le había dado la medium Ah, e igual le dijo que lo más importante era que estuviese toda su familia con ella No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar Más tarde Annie regresó a su casa Donde en la noche tuvo una pesadilla con bichos Peter entre algunas cosas Después de dicha pesadilla despertó Y rápido fue con Peter para pedirle una disculpa Y decirle sobre que podía comunicarse con Charlie una vez más Y pues Peter no quedando otra opción decidió ayudar a su madre Ya con la ayuda de Peter Annie solo fue por Steve Y después de un rato y de varios inconvenientes y respuestas negativas de Steve Pudieron iniciar el ritual Annie usó como lazo la libreta de Charlie Pero digamos que dicho ritual no salió nada bien Ya que la flama de la vela se vio algo extraña Y para colmo la actitud de Annie cambió un poco durante el ritual Por su parte Peter quedó super asustado Y ahora creía que algún demonio iría por él Y neta que la actitud de Peter cambió Ya que al otro día vemos como él pensaba que alguien estaba detrás de él Haciendo que él le marcara a su padre Diciéndole que alguien iría por él Steve todo enojado le reclamó a Annie por teléfono sobre sus acciones Haciendo que Annie se enojara y destruyera su estudio con sus maquetas Más tarde a la casa llegaron Peter y Steve Donde se percataron que había un extraño olor dentro de la casa Haciendo que Steve llegara al estudio de Annie Donde vio como la figura de Peter en la maqueta de su casa estaba sin cabeza Más tarde Annie fue a la habitación de Charlie Donde se encontró con su libreta Misma que estaba moviéndose mágicamente Y por su parte Peter vio en su habitación a Charlie Y segundos después alguien atacó a Peter En ese lugar llegó Annie y le dijo a Peter que se tranquilizara Pero Peter creía que ella lo quería matar Pero esto no era así Ella solo le dijo que no hablara de eso con su padre Y mientras tanto vemos como en la libreta de Charlie apareció en dibujos de la cabeza de Peter Annie sabía que algo andaba mal Así que ella optó por quemar la libreta de Charlie Pero esta falló en el intento Ya que cuando intentó quemarla Annie se le incendió un brazo Al día siguiente Annie fue a la casa de Joen Donde descubrió que algo andaba mal Ya que por su parte el tapete se le hacía muy familiar Y por otra nosotros vemos como vio una clase de ritual Con algunos objetos de la familia en la casa de Joen Y adivinen donde se encontraba esta Joen Ella se encontraba fuera de la escuela de Peter donde le dijo algunas palabras Mientras tanto Annie regresó a su casa Donde usmió las cajas de su madre Y descubrió como esta pertenecía a una secta Ya que encontró libros de invocaciones junto a unas fotos de su madre Donde vio como ella conocía a Joen E igual vio como estaba una familia de su familia en una clase de ritual Después de eso Annie buscó dentro de su casa De esa manera llegando al ático Donde adivinen que Ella encontró el cuerpo de su madre sin cabeza Y en proceso de descomposición Mientras tanto Peter no le estaba pasando nada bien Ya que vemos como tuvo una reacción como Charlie Haciendo que él se rompiera la nariz con el escritorio de su banca A la escuela Steve fue por su hijo Y ya en la casa esta Annie le enseñó el cuerpo de su madre Pero este Steve creía que ella estaba loca Ya que como sabemos él sabía que alguien había robado el cuerpo de su suegra Y Steve básicamente sospechaba que quien lo había robado era su esposa Pero ahí está Annie trató de explicarle todo lo que había averiguado Incluso ella tenía pensado que Steve quemara la libreta de Charlie Para que así terminara con todo Aunque ella muriera Pero Steve seguía sin creer nada de lo que le dice a su amada Así que él tenía pensado hablarle a la policía Pero esto Annie no lo permitiría Así que ella optó por arrojar la libreta al fuego Pero que creen Annie no se incendió Quien se incendió fue este Steve Más tarde despertó Peter y al ver el cuerpo de su padre sin vida quedó en shock Pero que creen para este punto ya había más gente en su casa Y para colmo su madre fue detrás de él Haciendo que Peter se encerrara en el ático Donde vio como estaba una de sus fotos en el centro del cuerpo de su abuela Y en eso vemos como por alguna razón Annie de igual manera ya estaba en el ático Donde intentó cortarse la cabeza con las cuerdas del piano Pero en eso Peter vio a tres personas Provocando que él se aventara por la ventana Minutos después Peter vio como su madre se fue volando hacia la casa del árbol Donde de igual manera fue Peter Y descubrió que había varios cuerpos de personas en el lugar Todas estas alaban una figura con la cabeza de Charlie E igual vemos como estaba un cuadro con la fotografía de su abuela Misma que decía Reina Lake Al final a Peter le dieron una corona Ya que ahora él era Charlie Y básicamente su cuerpo había sido poseído por Paymond Uno de los ocho reyes del infierno Esto con la ayuda del cuerpo de Peter Ya que Charlie era niña y su cuerpo no serviría para llevar a cabo el proceso de la posesión Y con este plano termina esta película Y hasta aquí el video de hoy Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like Suscríbete que subo videos cada cuatro días No olvides seguirme en todas mis redes sociales La información la puedes encontrar acá abajo en la descripción Deja acá abajo en los comentarios que si la película te gustaría que resumiera Y eso sería todo mi parte amigo o amiga que me ve Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡BOOM! 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 ¡BOOM!